Miren este bebé. No, 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 no. Vean los pies. Es que parecen gemelitas recién nacidas. Si tienes una bebecita y quieres que se quede así por siempre, pues entonces le mandas a hacer su muñequita. Bueno, amigos, paseando aquí en la ciudad, me encontré esta tienda que me llamó mucho la atención. Resulta que los muñequitos que tienen aquí tienen una cara real. O sea, parecen bebés de verdad. Vamos a verlos. Miren este bebé. Es un muñeco. No, 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 no. Es una muñequita. Obviamente tienen muñequitas y todo. Pero vean este bebé está cerrado ahorita. Si no, entraríamos a preguntarles qué hay. Tienen otro tipo de bebés y ropita para los que nos encantan los perritos y muñequitas y todo. Pero miren, miren esto. Estos bebés, claro, si quieres la cara de tu bebé, allá ni la hacen. Ahora, si quieres mandar a hacer un chango, pues mandas a hacer un chango. Pero si tienes una bebecita y quieres que se quede así por siempre, pues entonces le mandas a hacer su muñequita. Y ahí sí está. Miren, es que parecen gemelitas recién nacidas. Miren esto. O sea, es impresionante. Y ahora miren, son tan reales y además pesan, pesan igual. Miren esta. Ay, cosita. No, 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 no. Vean los pies. Es que están increíbles. Ahora, estas muñequitas llegan a costar de $3,000 a $6,000, $10,000 dólares, dependiendo, pues, la edad, tamaño y demás. Estas sí ya se ven muñequitas, pero aquellas están impresionantes. ¿Qué opinan? Are you ready? No, 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 no. Gracias.